Un recital de poesía, varios cantes y detalles florales han sido las actividades organizadas para celebrar el Día de la Madre en la residencia. El momento más emotivo ha sido cuando los abuelos han entregado a las abuelas unos detalles florales realizados por ellos, consiguiendo que se emocionaran al recibirlos. Mónica Córdoba ha estado presente en estas actividades y ha leído un poema a todos los presentes. La Edil explicó que todos estaban esperando celebrar ese día porque ha sido un año muy duro en el que se ha atravesado y sobre todo ellos que lo han pasado muy mal. El Madre, cual alma libre de vientre mágico, capaz de crear vida en su interior y seguir viviendo. Espíritu limpio y puro, que nunca imaginó que podría volar libre, que en muchas ocasiones nadía contra María y aun creyendo en algunos momentos que todo está perdido, es capaz de mantener la cabeza en alto para seguir nadando. ¡Guerrera incansable, que por más batallas que cruce nunca se rinde y que sin espada ni armadura es capaz de vencer al más fortífero guerrero, solo con un beso de sus labios como cual hoja que acaricia el suelo. Madre, valiente, guerrera, luchadora, admirable, fuerte, incansable, persistente, hermosa! Por último, la Edil agradeció el trabajo realizado por la empresa CLECE, adjudicataria de la gestión de la Residencia de Mayores de San Roque Casco, para que se hayan llevado a cabo estas actividades y los abuelos y abuelas del centro hayan disfrutado de este Día de la Madre. Bueno, con motivo del Día de la Madre, es verdad que fue el domingo, pero hoy la Residencia ha querido hacer un día muy especial para todas las abuelas y por supuesto en este caso hemos tenido un recital de poesía con motivo del Día de la Madre, hemos tenido cante y por supuesto los abuelos del asilo le han hecho a las abuelas esos detallitos florales en el que se han emocionado mucho, ha sido un momento muy emotivo y en el que estaban esperando celebrar porque ya ha sido un año muy duro, un año que hemos atravesado y ellos han sido los primeros que lo han pasado mal. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.